Camisa de trabajo de manga larga por Dikis. Esta camisa de trabajo clásica tiene un corte amplio en los hombros y pecho para darte libertad de movimiento. La robusta mezcla de telas de poliéster algodón te ayudará a mantenerte limpio con acabado repelente a las manchas y el tratamiento absorbente de humedad que te ayudará a mantenerte seco. Para uso adicional, dos bolsillos de solapa en el pecho que te permiten almacenar cualquier cosa que necesites para tu trabajo. Esta camisa está diseñada para verse bien y hecha para durar. Dikis. Durables desde 1922.